Por último, se procede a la votación de conjunto por tener la iniciativa Carácter Orgánico. Comienza la votación. Presentes 102 más 236 votos emitidos telemáticamente. Sí 69 más 129 votos emitidos telemáticamente. No 33 más 105 votos emitidos telemáticamente. Abstención 2 votos emitidos telemáticamente. En consecuencia, queda aprobada la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.